Dos nominadas, una del equipo rojo y una del equipo amarillo. Y recordemos que Vivi ganó el poder de nominación llamado PRI. Por lo tanto, ella tendrá la opción de elegir primero a sus gladiadores. Pero a la razón comenzamos con Vivi. Ha llegado el momento de que me dé el nombre de la primera gladiadora que viste para conformar su equipo. Ella es... Pariña. Pariña, competidora del equipo rojo. La verdad que nos llama mucho la atención que Vivi esté confiando. En Pariña, una competidora del equipo rojo. No me hubiese imaginado esto de Vivi. Bueno. Atención, Cristiani. Ahora le pregunto, ¿por qué quería saber antes lo del sobre? ¿Qué ganaba con saber si compite hoy o mañana? Son siempre los nervios. Ok, perfecto. Muy bien. Atención, Cristiani. Vivi, la primera gladiadora en tu equipo es... Paula. Paula, del equipo rojo. Vivi. Ha llegado el momento de que me dé el nombre del gladiador que elige para mí. Este en su equipo. Él es... Miguel. Miguel, competidor del equipo rojo. Impresionante lo que estamos viendo. No sé. Me llama muchísimo la atención ver que Vivi elige a gladiadores del equipo contrario. Pero bueno. Cristiani, observa hacia atrás. Vamos a ver. Santiago le dice elegir mi amigo al capitán, no sé. Atención, Cristiani. El nombre del primer gladiador en tu equipo es... Santiago. Santiago, del equipo rojo. Vivi ha llegado el momento de terminar de conformar su equipo. El último gladiador que elige es... Mi capitán, Ross. Su capitán, Ross. Competidor del equipo amarillo. Perdón. Perdón. Ross, véngase por favor. El reglamento es claro y usted debe competir. Es que yo le dije a mi competidora que no elija ni un rojo. Bueno. Lo excepto por las mujeres, ¿no? Pero no hombres rojos. Le parece que... Lo arreglan después. Lo cierto es que usted ha sido llamado para competir, mi querido Ross. Y tendrá que hacerlo... Es una decisión de la nominada. El reglamento es claro. La nominada o nominada puede elegir gladiadores de ambos equipos. Correcto. Concluimos el equipo de Vivi, Cristiani. Atención, señoras y señores. El nombre del último gladiador que estará en tu equipo es... Marcos. Marcos. Marcos, capitán del equipo rojo. Señoras y señores, les vamos a dejar estas imágenes. Acá están nuestras dos nominadas. Hoy se enfrentará Vivi versus Cristiani y ambas ya han conformado equipos. Señoras y señores, nos vamos a una pausa cuando retornemos la competencia que usted está esperando. Esto y mucho más, solamente aquí, en Calle 7. Chávez.